¿Puedes poner algún ejemplo más sobre la inconsciencia ordinaria? Trata de pillarte quejándote, de palabra o pensamiento, de la situación en la que te encuentras, de lo que los demás dicen o hacen, de tu entorno, de tu situación de vida, incluso del tiempo. Quejarse siempre es no aceptar lo que es y conlleva invariablemente una carga de inconsciencia y negatividad. Cuando te quejas te conviertes en una víctima. Cuando te expresas asumes tu poder. Por tanto, cambia la situación emprendiendo una acción o expresando lo que piensas siempre que sea posible o necesario. Abandona la situación o acéptala. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está vinculada de algún modo con la negación de la hora. El ahora, por supuesto, también implica el aquí. ¿Está resistiéndote a tu aquí y ahora? Algunas personas siempre prefieren estar en otra parte. Su aquí nunca es lo suficientemente bueno. Averigua si este es tu caso, mediante la auto-observación. Estés donde estés, estate totalmente allí. Si tú aquí y ahora te resulta intolerable y te hace desgraciado, tienes tres opciones. Retirarte de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si quieres asumir la responsabilidad de tu vida, debes elegir una de estas tres opciones y debes elegirla ahora. Después, acepta las consecuencias. Sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. Mantén limpio tu espacio interno. Para emprender cualquier acción, irte o cambiar la situación, y siempre que sea posible, suelta antes la negatividad. La acción surgida de la comprensión de lo que la situación requiere es más eficaz que la acción surgida de la negatividad. Normalmente es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada, sobre todo si uno se ha visto atrapado en una situación desdichada durante mucho tiempo. Si cometes un error, al menos aprenderás algo, y así el error dejará de serlo. Si permaneces atrapado, no aprendes nada. ¿Es el miedo lo que te impide actuar? Reconoce el miedo, obsérvalo, pon tu atención en él, mantente presente ante él. Ese reconocimiento sirve para cortar el vínculo entre el miedo y tu pensamiento. No dejes que el miedo llegue a tu mente. Haz uso del poder de la hora. El miedo no puede prevalecer ante él. Si verdaderamente no hay nada que puedas hacer para cambiar tu aquí y ahora, y tampoco puedes retirarte de la situación, entonces acepta totalmente que estás aquí y ahora abandonando toda resistencia interna. De ese modo, el falso yo infeliz al que le encanta sentirse desgraciado, resentido o compadecerse de sí mismo, no puede sobrevivir. A este acto se le denomina rendición. La rendición no es una muestra de debilidad, al contrario, requiere una gran fuerza. Solo una persona que se ha rendido tiene poder espiritual. La rendición te permite liberarte internamente de la situación y puede que entonces cambie sin esfuerzo por tu parte. En cualquier caso, rindiéndote eres libre. O hay algo que deberías estar haciendo y no estás haciendo. Ponte en marcha y hazlo ahora mismo. Como alternativa, también puedes aceptar completamente tu inactividad, tu vagancia o pasividad del momento si esa es tu elección. Entra plenamente en ese estado. Disfrútalo. Sé tan vago o inactivo como puedas. Si entras en ello plena y conscientemente, pronto podrás salir. O tal vez no. En cualquier caso, no habrá conflicto interno ni resistencia ni negatividad. ¿Estás estresado? ¿Estás tan agitado tratando de llegar al futuro que el presente queda reducido a un medio para alcanzarlo? Lo que causa tensión es estar aquí queriendo estar allí. O estar en el presente queriendo estar en el futuro. Es una disyuntiva que te desgarra por dentro. Crear una división semejante y vivir con ella es una locura. Y el hecho de que todo el mundo se comporte así no lo hace más cuerdo. Si es necesario, puedes moverte con rapidez, trabajar a toda prisa y hasta correr, sin proyectarte en el futuro y sin resistirte al presente. Cuando te muevas, trabajes o corras, hazlo totalmente. Disfruta del flujo energético, disfruta de la elevada energía del momento. Ahora ya no estás estresado, ya no estás dividido en dos. Simplemente te estás moviendo, corriendo, trabajando y estás disfrutando de ello. O puedes dejarlo todo y sentarte en un banco del parque. Pero si lo haces, observa tu mente. Es posible que te diga, deberías estar trabajando, estás perdiendo el tiempo. Observa tu mente, sonríele. ¿Te absorbe mucha atención el pasado? ¿Sueles hablar de él y pensar en él positiva o negativamente? Piensas en los grandes logros que has alcanzado, en tus aventuras y experiencias, o en tu historial de víctima y en las cosas horribles que te sucedieron. O quizá piensas en lo que tú hiciste a otra persona. ¿Qué crean tus pensamientos? ¿Culpa, orgullo, resentimiento, ira, lamentos, autocompasión? Entonces, además de reforzar un falso sentido de identidad, estás ayudando a acelerar el proceso de envejecimiento de tu cuerpo, produciendo una acumulación de pasado en tu psique. Verifícalo por ti mismo, observando a las personas cercanas que tengan una fuerte tendencia a aferrarse al pasado. Haz morir el pasado cada momento. No lo necesitas. Refiérete a él sólo cuando sea absolutamente relevante para el presente. Siente el poder de este momento y la plenitud del ser. Siente tu presencia. Siente tu presencia.